Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal y hoy te daré un top 5 de mejores celulares de gama baja o gama de entrada o los famosos low cost Teléfonos con buenas especificaciones y con excelentes precios que podemos adquirir en esta etapa final del 2023 y comienzos del 2024 Así que comenzamos En el puesto número 5 tenemos al Redmi 12 Si por algo llama la atención el nuevo móvil barato de Xiaomi es por su diseño premium con bordes que tienden a ser rectos y con unos marcos que recuerdan a un iPhone por un precio bastante económico Destaca por su pantalla en 90 Hz para ganar una fluidez de imagen, algo que vas a encontrar en pocos dispositivos de esta lista También presume de una triple cámara protagonizada por un sensor principal de 50 megapíxeles así como una batería de 5000 mAh para asegurar una duración casi infinita Este es un móvil barato y perfecto para todos aquellos que buscan un dispositivo con muchísima batería que te dure todo el día y con el que simplemente quieras llamar y escribir alguno que otro WhatsApp En el puesto número 4 tenemos al Samsung Galaxy A14 Los teléfonos de Samsung son los mejores móviles de gama baja con una calidad indiscutible tanto por fuera como por dentro El diseño antigüeya del Galaxy A14 es idéntico al de los smartphones de gama alta que la compañía tiene Así que parecerá que tienes un teléfono premium También equipa una pantalla con 90 Hz de tasa de refresco y una batería de 5000 mAh compatible con carga rápida Todo lo que cabría esperar a un teléfono de gama media y que sin embargo lo tenemos todo condensado en este Samsung Galaxy Llega con One UI 5.1 basado en Android 13 con las novedades que esto conlleva y una optimización ideal que lo hace super fluido por el sistema Además la marca promete unos cuantos años de actualizaciones por lo que tendremos teléfono móvil para rato Algo que por supuesto agradecemos por completo si quieres comprar este teléfono móvil teniendo en cuenta el precio que tiene Además en lo que se refiere a rendimiento y desempeño posiblemente este sea uno de los mejores teléfonos móviles que podemos encontrar actualmente en el mercado Por lo que es una buena noticia que podamos hacernos fácilmente con él En el puesto número 3 tenemos al Oppo A17 que es uno de los teléfonos más bonitos de Oppo que también es uno de los más baratos Como es el caso del Oppo A17 la tendencia de los bordes rectos en la gama baja de celulares cada vez más actual para la sensación de un dispositivo premium Y esto lo hace muy bien con este modelo Su lente principal es de 50 megapíxeles y lleva una batería con una capacidad de 5000 mAh para que te olvides del cargador por completo Por último la pantalla del Oppo A17 ofrece una resolución Full HD pero se queda con 60 Hz de tasa de refresco Este es otro de esos teléfonos que cuando lo tenemos en las manos posiblemente no nos vayamos a creer que hemos pagado tan poco por tenerlo en nuestras manos Si no eres demasiado exigente a la hora de comprar un teléfono móvil posiblemente este sea el elegido En el puesto número 2 tenemos al Poco M5 Una serie que Poco presentó hace mucho tiempo y que con esta nueva generación sigue siendo el modelo de referencia para los que quieren gastar menos Quizá lo más interesante del dispositivo sea su diseño, primero por el tamaño y luego por el peso Ya que aunque supera los 200 gramos su pantalla no es tan grande como la de otros dispositivos Y es el único punto negativo que podemos encontrar de este teléfono Eso sí, en función del color que elijamos podemos tener un acabado texturizado Tiene una pantalla IPS de 6.58 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz El brillo máximo es de 500 nits y puede ser otro elemento mejorable Pero dentro de esta gama de precios y teniendo un panel así es de lo que encontraremos en la gran mayoría de dispositivos Por otro lado tenemos el procesador MediaTek Helio G99 Que a pesar de no ser el más potente es una solución con una potencia suficiente para el día a día Y perfecto para ese tipo de usuarios Buena potencia y un consumo energético correcto que junto con sus 5000 mAh y una carga de 18W Hacen que nos aseguren un día de uso en cualquier situación El apartado de las cámaras de este Poco M5 tampoco está nada mal Si tenemos en cuenta que es una de las opciones más baratas de la compañía Primero tiene una cámara principal de 50 megapíxeles muy solvente Y aunque no tiene un gran angular su lente macro y su sensor de profundidad son de 2 megapíxeles cada uno Y en la parte de adelante tenemos una cámara de 5 megapíxeles que funciona muy bien Y antes de pasar al puesto número 1 como siempre hacemos transmisiones honoríficas Que también son excelentes móviles low cost de este año Tenemos al Xiaomi Redmi A2, el Xiaomi Redmi 12C, el Samsung Galaxy A04S, el Poco C40 y el ZT Blade A52 Y ahora si pasamos con el puesto número 1 En el puesto número 1 tenemos al Oppo A57S Estamos en una lista de móviles baratos pero si no quieres renunciar a un buen diseño Este Oppo A57S tiene la calidad suficiente para estar en la lista de los mejores móviles de gama baja Es uno de esos que cumplen con todos los puntos que podemos necesitar Y que en especial no tienen ningún apartado débil Algo que en la gama baja es muy poco habitual Personalmente es un modelo que me gusta mucho por varias razones La primera es su diseño, es simple y muy bonito En su interior tenemos el procesador Helio G35 Una solución de MediaTek correcta Y a la que no le hemos encontrado ningún problema para los usuarios a los que este dispositivo va dirigido Está claro que si quieres un extra lo puedes conseguir en otros modelos Pero probablemente con este Oppo estarás más que contento con el rendimiento de las acciones más habituales del día a día Tiene una pantalla IPS de 6.56 pulgadas La verdad es que se ve de maravilla Pero su único pero es que tiene una resolución HD+, ya que cuenta con 120 Hz de tasa de refresco Pero bastante le estamos pidiendo a un móvil que no vale más de 150 dólares Además el brillo máximo es hasta 600 nits Una cifra bastante estándar para su precio Uno de los apartados más interesantes es un móvulo de cámaras No es increíble pero está muy bien este rango de precios El sensor principal es de 50 megapíxeles Tiene un rango dinámico aceptable y un buen nivel de detalle Además tenemos un sensor de profundidad y un lente macro de 2 megapíxeles Y además tenemos una cámara delantera de 8 megapíxeles que la marca utiliza en la gama baja Así que este sería mi top 5 de mejores teléfonos de gama baja de este año 2023 Cuéntanos cuál es tu top en los comentarios Si te gustó este video por favor déjanos tu like Y suscríbete para que nuestra familia tecnológica siga creciendo Y también para que el algoritmo de YouTube nos trate muy bonito Nuevamente darle las gracias a todos por el apoyo Y aprovechar para desearles un feliz y próspero año 2024 a todos ustedes Que la pasen bonito y que todas sus metas se cumplan Yo por mi parte seguiré trabajando para traerles más contenido a todos ustedes Y si tienen algún tema de recomendación déjenlo también en la caja de los comentarios Que todos ustedes estén muy bien y hasta la próxima ¡Gracias!